¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Fátima Gómez y como toda semana, vengo a entregar para ustedes las predicciones zodiacales con mensajes de Los Ángeles. Pero en primer lugar, quiero agradecer siempre a todos mis seguidores, todos los que me acompañan siempre en mis redes sociales, con Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Muchas gracias por el camino de ustedes. Y hoy lunes vamos con las predicciones de acuerdo al signo zodiacal. El ángel que está protegiendo el planeta, el ángel que te acompaña y también qué color el más recomendado para que tú utilices esta semana. Y tengo una semana de éxito, de mucha paz. Bueno, estamos en este momento, esta semana va a estar en el planeta el ángel Uriel. Uriel, como ya expliqué, el ángel que comanda la parte laboral, que comanda para quien está necesitando buscar trabajo, que quiere ascender. Y también el ángel el ángel más alegre de toda escala celestial. Así que la gente que anda medio depresivo, que anda ahí medio preocupado con el tema laboral, no se olviden de hablar con Uriel. Y obviamente que recomiendo que utilicen, aparte de los colores que recomiendo, que utilicen bastante amarillo o dorado que represente el oro, que el color que representa Uriel. Bueno, ahora vamos con los signos. Vamos a ver para todos cómo va a ir esta semana a todos los signos. Y empezamos, como siempre, con Aries. Aries va a estar contigo esta semana el ángel de la paz. Así que va a poder evitar todas estas preocupaciones, toda esta angustia, toda esta depresión, todo este estrés que estáis vivenciando. Abre con el ángel de la paz, te va a entregar paz, te va a hacer sentir bien contigo misma y obviamente que te va a hacer sentir bien con los demás. Pero te va a traer paz, tranquilidad. No adelanta vivir la vida con los conflictos, con el estrés, porque ahí no encontramos la solución. Abre con el ángel de la paz. El color que recomiendo para esta semana es bastante blanco. Y nunca se olviden que debe usar toda la semana. Seguimos ahora con Tauro. Tauro va a estar contigo esta semana. El ángel de la guarda, tu ángel de la guarda. Te quiere dar guía, te quiere dar orientación, te quiere dar alegrías, te quiere dar instrucciones. Abre con él. Abre como siendo tu mejor amigo, porque ahí te va a entender que sí es tu mejor amigo. Y pide a él que te dé la guía, que te dé las orientaciones. Y también darle las gracias por ser tu ángel. El color que recomiendo para ti para esta semana es el color azul claro. Seguimos ahora con Gémenes. Gémenes, esta semana va a estar contigo el ángel de las polaridades. Así que va a poder estar más tranquilo, porque él te va a equilibrar. Hable con él. No espera que él haga por ti. Si tú no le pides, él te va a traer equilibrio interno y te va a traer también equilibrio en tu vida externa, en tu vida sentimental, en tu vida laboral. Tiene que estar en equilibrio. Las polaridades, el ángel y el ángel, están bien desordenados, bien alejados. Así que hable con él y utilice colores verdes para esta semana. Ya para estar en equilibrio. Seguimos con Cáncer. Cáncer. Esta semana está contigo el ángel de las relaciones. Así que trate de hablar con este ángel si tiene algún problema para solucionarse con tu pareja, amigos, familiares. Es una excelente semana para trabajar en las relaciones. Acuérdate que las personas que están a tu alrededor te quieren más de lo que tú piensas. Así que merece que tú estés también entregando un poquito de amor y de unión a las personas que te acercan. Color para esta semana, color rosado. Seguimos con Leo. Leo, esta semana está contigo el ángel de los sueños. Es muy interesante y muy rico vivenciar esta comunicación con el ángel de los sueños. ¿Por qué? Porque él te va a enviar mensajes que son importantes, que pueden ser sugerencias o hechos concretos para que tú soluciones alguna preocupación o algo que tú no sabes cómo solucionar. Así que cuando te acueste, pide al ángel de los sueños que te envíe el mensaje que él te quiere enviar y que te haga acordar en el otro día y que te dé las señales para esto. El color que te recomiendo para esta semana, azul clarito, bien relajante. Seguimos ahora con Virgo. Virgo, está contigo esta semana el ángel de los lugares. Esto nos da mucha tranquilidad y mucha seguridad porque representa que cualquier parte del planeta que tú estés, que tú vayas, tú vas a estar asistida, tú vas a estar cuidada. Puede que pasen muchas cosas a tu alrededor, pero a ti no te va a afectar, a ti te va a ir bien. Y si tienes reuniones, citas, eventos, algo, pide al ángel de los lugares que te acompañen, tú vas a estar protegida y más encima se destacará. Así que el color para esta semana yo recomiendo el rojo. ¿Ya? Seguimos con Libra. Libra, esta semana está contigo el ángel de los proyectos. Estos proyectos que tú tenías ya ahí guardados, estancados, pensando que no ibas a solucionar o que estás planificando ahora para empezar este proyecto de nuevo, hable con el ángel de los proyectos. Él te va a mostrar lo que está bien y lo que está mal, lo que debe poner y lo que debe sacar del proyecto que tú estás haciendo para que funcione y realmente sea un éxito. Y si tú no tienes proyectos, hable con él y tú vas a ver que esta semana te llegarán proyectos, te llegarán propuestas, algo nuevo para ti. Color para esta semana, naranja. Seguimos ahora con Scorpio. Scorpio, Scorpio, está contigo el ángel del paisaje, a donde están todos los seres elementales, sentir el sol, sentir el viento, el agua, la tierra, que están todos tratando de darte energía, de hacer con que tú te relajes, con que tú te descanse. También te está pidiendo para hacer esta dieta que tanto estaba necesitando, pero cuidar principalmente de tener una alimentación que tenga que ver con la naturaleza, comer cosas sanas y también tratar de buscar, de descansar, hacer caminatas, pero de vivir en contacto con los elementales y con la naturaleza. El color para esta semana son todos los tipos o todos los tonos de verde. Bien. Seguimos ahora con Sagitario. Sagitario, estará contigo esta semana el ángel del nuevo orden o el ángel reorganizador. Puede que tu vida se encuentre o tú te encuentres esta semana en un laberinto. No encuentras salida ni solución para los problemas que tú quieras solucionar. Abre con el ángel de nueva orden, el reorganizador. Él te va a mostrar la salida de este laberinto que tú no encuentras. Te va a ayudar mucho y tú vas a poder estar mucho más tranquilo. El color para esta semana, color café. Seguimos ahora con Capricornio. Capricornio, ángel de los conocimientos o de las noticias. Quiere hablar contigo, quiere darte informaciones importantes. Así que esté atento a celulares, internet. Lo que estáis buscando, sea noticia de trabajo, de amor, de cambios. Abre con el ángel de los conocimientos, de las noticias. O hasta mismo sobre algún plan que tú tienes. Él te va a dar la información que tú necesitas. El color para esta semana, el color plata. Seguimos ahora con Acuario. Acuario, esta semana está contigo el ángel sanador. Si tiene algún problema de salud, alguna molestia, algo que te esté molestando, alguna pequeña enfermedad. Hable con el ángel sanador. Es momento de sanar y sanar también casos internos tuyos de depresión, de baja estima, algo de relación. Si tiene alguien enfermo en tu casa, hable con el ángel sanador. Y tú vas a ver que esta semana van a ver cambios muy buenos y muy positivos. Bastante color verde para ti esta semana. Seguimos ahora con Piscis. El último signo. Estará contigo el ángel armonizador. Está ahí desequilibrado, está ahí descontrolado. Y el ángel armonizador quiere dejarte bien, tranquilo, relajado. Cuando estamos estresados, no podemos solucionar y nos vemos en la salida para los problemas que tenemos. Hable con el ángel armonizador. Él te va a armonizar y, consecuentemente, va a armonizar tus relaciones, tu salud y también el ambiente y tu vida laboral. Así que, conéctete con él y, de preferencia, use bastante color naranja esta semana. Bueno, espero que ustedes tengan una semana de mucho éxito. Que comuníquense con los ángeles. Que ellos les muestren la salida, el camino. Mucha gente me está avisando que realmente han hablado, que las cosas están funcionando. Espero que ustedes se comuniquen conmigo. Y no se olviden de seguir acompañándonos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. A donde estamos siempre entregando tips y mensajes importantes para ustedes. Que tengan una semana de mucha luz. Namaste. Gracias. 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 Gracias.